¿Quieres una respuesta? Estoy casada con el hombre al que más he querido en toda mi vida. Llevo enamorada de él desde los 14 años. Y supe que era para siempre. Que ahora es mi pareja. Y le quiero. Y ni yo misma, ni el mejor hombre, ni el amor más fuerte pueden evitar algún momento de debilidad. Y tú eres eso, un momento de debilidad. Y tú eres eso, un momento de debilidad. Y yo mismo, no te lo he querido. Y yo mismo, no te lo he querido. Y yo mismo, no te lo he querido. Y yo mismo, no te lo he querido.